Bienvenidos de vuelta a What the Party, bienvenidos también al Wellness Quote, esa dosis de buena onda para que tú continúes tu día de la mejor manera posible. Y en el día de hoy tengo una cita que dice, no eran tan especiales, eras tú, con tu energía y tu amor, quien los hacía ver de esa manera. Tú eres quien pone la magia donde pones el corazón. Y eso es verdad, ¿sabes por qué? Porque muchas veces idolatramos a personas, amigos, parejas, situaciones, y no son tan wow, o no son tan beneficiosas, o no son tan especiales y únicas como tú quizás lo piensas. A veces cuesta, pero hay que alejarse para ver desde una perspectiva más clara como la gente verdaderamente es. Y yo creo que eso también pasa con lo malo. Así como magia, así como tú pones la magia, tú pones lo malo. Hay cosas malas que son malas. Sí, pero hay cosas malas que son malas, pero hay otras que no son tan malas y tú las tienes más malditas. Más energéticamente negativas. Más energéticamente negativas, claro que sí. Y hasta aquí el Wellness Quote. No, todo en declive tú. Lai, 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 lai. Señora, vamos a ver qué cosas ocurrieron un día como hoy, 30 de marzo, pero en el pasado, como todos los jueves, nos montamos en una máquina del tiempo, ¿no? Claro que sí. El 30 de marzo, pero del 1853, nació en el municipio neerlandés de Sundberg, el pintor Vicente Panká, uno de los grandes exponentes del postimpresionismo y de la historia de la pintura. En un periodo de 10 años, pintó 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos. También un 30 de marzo, pero del año 1939, Batman hace su primera aparición. Fue en la revista estadounidense Detective Comics, en el capítulo de la historieta, el caso del sindicato químico. Batman resultó ser tan popular que en 1940 empezó a realizarse una serie con el nombre del personaje, que luego fue llevado a la televisión y también al cine. Ese es mi superhéroe favorito. Un dato que a nadie le importa. Un día como hoy, pero del 1945... Es el mío también, perdón. Es que la cámara estaba apresada y estaba haciendo señas. A mí, mis superhéroes favoritos tenían todo. Tenía la baticueva, el batimóvil, el batibarco, todo. Un día como hoy, pero en 1945, nació en la ciudad de Ripley, en Surrey, Inglaterra, el músico, cantante y compositor británico de rock and blues, Eric Clapton. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Clapton es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple, como miembro de las bandas de Jack Bird's Cream y por su carrera como solista. También hoy se celebra el Día de las Trabajadoras del Hogar, con el fin de reivindicar y concientizar sobre los derechos de las mujeres que hacen trabajos domésticos. Fue instituido por el primer Congreso Internacional de Trabajadoras del Hogar, celebrado en Bogotá en el 1988. Un día como hoy, se realizó también la Batalla del 30 de Marzo o Batalla de Santiago de los Caballeros. Fue la segunda batalla posterior a la Guerra de la Independencia Dominicana y se libró el 30 de Marzo de 1844 en Santiago. En esta batalla, el general José María Inbert, al mando de una parte del Ejército del Norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien comandaba a las tropas del Ejército haitiano en una relación numérica superior a Favorch. Así es, y estos son algunos acontecimientos ocurridos un 30 de Marzo en el pasado. Así es, atención país, presidente está en búsqueda de artistas que puedan servir de mentores para su nueva plataforma Presidente Estudio. Esta plataforma buscará y desarrollará a los nuevos talentos de música naturalmente dominicana. Vayan ahora mismo a sus redes sociales y empiecen a darle mention a esos artistas que podrían apoyar todo esto. Podrás tener la oportunidad de cantar en la tarima de verano presidente y tendrás el chance de que Arcángela sea tu mentora. Y yo te quiero invitar a que prepares tus habichuelas con dulce Carnation y contagia la felicidad. Sé parte del desborde de alegría que solo la cremosidad de Carnation puede brindar. Y tú, ya cambiaste la cara de los tuyos. Usa nuestro filtro y comparte cómo le cambias la cara a tu gente. No es lo mismo sin Carnation. Por ahí venimos con Carlos Moore en una entrevista que nos va a contar de sus próximos proyectos. No te vayas. Con Chelsea. Óyeme, Chelsea es una muchacha con muchísima cultura personal. Una muchacha que ha estudiado muchísimo. Chedi la ha creado muy bien. Y otra artista que está echando para adelante. Gracias. Gracias. Gracias.